Mi línea de investigación principalmente es la química de productos naturales aplicada a la síntesis orgánica. Va en función principalmente el desarrollo de esta línea en los conocimientos en medicina tradicional mexicana, donde mediante el uso de plantas medicinales u hongos se realiza el aislamiento, la extracción, la caracterización estructural y la semisíntesis de metabolitos secundarios. En realidad es un compuesto que sí es de origen natural, pero a la vez nos inspira a los químicos orgánicos a poder desarrollar novedosos fármacos a futuro. Lo que buscamos justo al poder aislar estos compuestos de las plantas es proponer novedosos fármacos para la cura de diferentes tratamientos físicos o mentales incluso. Los invito a trabajar en esta apasionante línea de química de productos naturales. Sigue con nosotros y disfruta de la investigación generada en la Universidad de Guanajuato a través de Tu Conecte con la Ciencia.